Hola amigos YouTube, en el video de hoy estamos con la Bixia, Paul Brunner, en el 4, estamos otra vez con nuestro gameplay Y esta vez vamos a entrar aquí Esto no tiene ningún sentido Casi en casa chicos Yo me encargo de ellos, tu busca el nodo de control Cuando tocará la Infinity el pozo gravitatorio Es un minuto o dos máximo El Covenant está buscando alguna cosa al otro lado del satélite Muerte Y escojo este lado Aquí es cuando todo se pone chile ¡Suscríbete al canal! Ya no tengo municiones Ahora sí, pero no es que... Si te das cuenta, hasta ahorita es jovenal No se ha dado cuenta de que estoy aquí No se, ya se dio cuenta Pues está disparando a la bestia ¡Vamos! 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 No se, no se como me mataron Pero... ¡Vamos! 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 Gracias. Gracias. ¡Ah! ¡Ah! ¡Quieto! ¡Eh! ¡Otra vez! ¿Cómo es que me matas él y te... Y nos toco justito en el mismo lugar. O creo que fue justito en el mismo lugar. Muy bien amigos, para no hacer que este video dure mucho, voy a saltarme a esta parte. Muy bien amigos, ya me salté a esta parte. ¡No sabes bien de la entrada! ¡Rápido café! ¡Ah! 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 ¡Vámonos! ¡Jefe, por favor! ¡Debemos irnos! ¡Es el pirata! ¡Manipula la señal del Infinity para que lo liberemos! ¡Arriba! ¿Qué pasa aquí? La entrada del satélite en el desdespacio desestabiliza. ¿Dónde se va? Hay que encontrar un portal de salida antes de que se desmorone toda la reja. ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video. No, 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 una fuerte, ahhh, ok, ¡Gracias! Muy bien amigos, gracias por ver este video, suscríbanse a mi canal, denle like, suscríbanse para este video es de 5 likes, cada vez que ustedes me dan el video es una motivación más para mi, para seguir con esta hermosa serie de Jeyos Cuatrón, así que nada, ahí Esas me dice, me dice, dos Mayday, Mayday, soy el capitán de la UNSC Infinity, una entidad desconocida controla la nave No tenemos energía, estamos en rumbo de colisión con un plan de cabrón, el no identificado Seguiremos Lástrofe a su desecho Marcando. Impacto revisto a 77.8 kilómetros al norte. Ya sabes a dónde se dirige. Pues se fue igualito cuando me cachan con autócoros tiempares. Y gracias por este video. Suscríbanse y denle like. Ya les dije cada like. Vente. Vente chiquita. Estoy hablando de mi perrita. Cada like. Esa es la motivación para mí. Para seguir con esta hermosa serie de Jaila. Cuento muchas veces sobre este video. Suscríbanse y denle like. Adiós.